Buenos días, enseguida les damos más información sobre este asunto, pero antes les contamos otras noticias. Hoy es un día importante para la economía española. La Comisión Europea hace público su análisis de las últimas reformas. Mariano Rajoy busca apoyos en Europa para reducir esos desequilibrios. Entre otros, reducir el paro juvenil que afecta al 56% de los menores de 25 años. El presidente ha estado en un seminario sobre empleo en París y ha pedido que se acelere el Fondo Europeo para fomentar el empleo juvenil. También ha propuesto que las ayudas para contratar a los jóvenes no computen como déficit. Accidente ferroviario en Maryland, en Estados Unidos. Un tren de mercancías ha descarrilado tras el choque con un camión provocando una gran explosión. El convoy transportaba sustancias químicas. La explosión y el incendio que siguieron a su choque liberó una inmensa columna de humo que cubrió parte de la ciudad de Baltimore. Los fabricantes de drogas sortean todo tipo de trabas legales. Cada semana llegan a Europa sustancias nuevas. Las basta con adulterar una molécula de éxtasis o de cocaína. Y como no están fichadas, se venden con libertad en la red. Solo el año pasado, 21 personas murieron por consumir sustancias desconocidas. Tenemos más noticias esta mañana y se las contamos de forma breve. El presidente madrileño Ignacio González insinúa que se podrá fumar en los casinos que construirá el magnate Adelson. Sin referirse al tabaco explícitamente, ha dicho que en julio quedarán resueltas las reformas legales pendientes que deberá ejecutar Rajoy. Y más noticias. Alerta roja en la frontera entre Chile y Argentina por la inminución. 8 menos 20 de la mañana. Vamos a ver cómo vienen hoy las portadas de la prensa diaria. La razón destaca. Tras aprobarse la ley, Francia celebra hoy su primer matrimonio homosexual. Será en Montpellier y entre grandes medidas de seguridad tras los incidentes en las últimas manifestaciones. Hemos hablado con los contrayentes. Enseguida Javier Alba nos cuenta lo que ha dicho en Brasil Neymar acerca del Barça. Su nuevo equipo. Las lágrimas de los últimos días, lo van a ver, empiezan a convertirse en sonrisas. Además, las dificultades de la iglesia venezolana. Si no ocurre un milagro, solo tienen hostias. Y vino para dos meses. Les contaremos por qué. Y veremos a un deportista ruso volar desde la cara norte del Everest a Mates. El Everest está siendo testigo estos días de numerosos récords. El de hoy es simplemente espectacular. Un deportista ruso acaba de lograr el mayor salto base de la historia. Ha saltado desde 7.220 metros de altura. Y antes de tocar el suelo ha pasado casi un minuto en el aire con velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora. En los deportes Neymar ha hablado en Brasil y ha dicho que está ansioso por llegar al Barcelona. Javier. Tiene ganas de... Y después, la hecha de vinegar en Brasil. ... Y después, la hecha de matar todo.